Sala de la Rodella Vamos a seguir con el show Señoras y señores quiero invitar a este escenario A un gran cantante Quiero invitar esta noche Con hermosos temas Quiero invitar al señor Samuel Randaú Buenas tardes todos ustedes Solo quiero dibujar con mi brazo Y cantar como sinatra tal vez Solo quiero ser espejo de mis sueños Sea yo mismo porque siempre estaré En el momento miradas en el viento Si nada no es por la luz ¿Qué quieres? Ahora está en la vida Ahora está en la vida Toda fiesta Que fiesta Aprender A pasar la vida De verdad sentirla Y sobre aprender Cada vez que estaré Siempre Te quiero hoy Quiero abrir un corazón Una ventana Especer 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 Que no cabe Mis palabras Venga 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 Quiero abrir un corazón Quiero amarte hoy, sino mañana ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no me quedo Ay, cuando, cuando te quiero ¿Quién dijo eso? Oh, si me quedas en casa vacía Sigo esperando un pedazo del cielo Si me gusta la vida, si me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada, nada me alcanza Yo solamente quisiera que el mundo no te viviera Y supieras que estoy desesperado ¿Cómo pensé que ahora es tu propio mar? ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no me quedo Ay, cuando, cuando te viste hoy ¿Quién te dijo eso? Si me quedas en casa vacía Si me quedas en casa vacía Si me quedas en casa vacía Hay gente de mi corazón ¿Qué más van a ser en casa? ¿Qué más vale? No les creas que ya no me quedas en casa vacía Su llamo, su llamo, su llamo Muy bien, ¿Le gustó? ¡Bueno chile! Sí Bien, voy a cantar un tema Que está sonando muchísimo en la vada Pero yo quiero que tú a la chiquilla de Corrella cantes conmigo Yo le macho una voz Yo quiero que tú a la chiquilla de Corrella cantes conmigo Solo un niño dormido que puede despertarse con la pedrazo de un ruido A lo menos que me esperas, a lo menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te envío Y te lo digo a los niños Y me tomas y me besas como no va a creer Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Y sospechas cuando te noto ¡Tú y sé! Yo, yo no me lo he hecho al vestido Yo quiero un poco contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del vestido No me canso, no me rindo, no me doy por vencer Dice, tengo un poco contigo Pachita de buscar una mujer que me quiera Y me sirva su perfume a ser de la primavera Y me enseño lo que no aprendí de la vida ¿Qué brilla más cada día? Porque soy razón o paz, regalarme la alegría Porque el corazón le manda de la purecía Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido Yo quiero un poco contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del vestido Hoy que me haces lo grito Hoy por vencido Desde si el sueco tiene demasiadas palabras Tú me detengo Pase lo que pase yo lo seguiré Dice Yo quiero un poco contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del vestido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Un abrazo Un abrazo Muy bien Canta el vestido Dice Un duro que vale la pena esperar y esperar un suspiro Una señal del vestido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por colaborar con la Teletón